...ante derrumbe ocurrió en Concepción. Más de 100 personas que presenciaban un partido amateur de fútbol cayeron desde una techumbre que se desplomó. Lo que parecía un ameno partido de fútbol terminó en tragedia. Las imágenes captadas por un aficionado muestran los angustiantes momentos tras el derrumbe de una techumbre en la que más de 100 hinchas penquistas presenciaban el encuentro amateur entre los clubes Huracán y Fénix. El sobrepeso hizo que el material cediera, arrastrando consigo al suelo a la muchedumbre. 20 personas resultaron heridas. Los lesionados fueron asistidos por bomberos, personal médico y carabineros que realizaron múltiples traslados al hospital regional. Como era de esperar, el partido fue suspendido definitivamente por falta de garantías y de seguridad en dicho recinto. Este es un hecho que se ha repetido en otras oportunidades, incluso en estadios, en grandes estadios de nuestro país y del mundo, cuando se satura la capacidad justamente del mismo recinto. Bueno, pasamos ahora a revisar noticias del ámbito político. El candidato de la Unión Demócrata Independiente, Joaquín Lavín, valoró el respaldo de Renovación Nacional a su liderazgo como presidenciable de la Alianza por Chile, mientras el candidato Frey Bolidar no cede. Ayer en Los Andes la comisión política ampliada de Renovación Nacional fue clara. Solo apoyarán al candidato de la Alianza por Chile y ese, por ahora, es Joaquín Lavín. Pero nada es gratis. RN quiere aportar en el programa de gobierno, también lograr beneficios de las parlamentarias del 2000 y de las municipales del 2001. Lavín valoró el respaldo que podría oficializarse el 18 de abril en el Consejo General de Renovación y reconoció que necesita a sus aliados. Hay gente muy valiosa en Renovación Nacional. Los planteamientos de ese partido, hay algunos de ellos muy importantes que tengo que incorporar en el programa de gobierno. Yo lo sé. Quiero seguir conversando con ellos e invitarlos. No solo a que hagamos juntos un programa, no solo a que trabajemos juntos en una campaña, sino sobre todo a que formemos parte. Renovación Nacional, la UDI, y sobre todo la gente, la gente común y corriente, formemos parte de un gobierno que cambie la manera de hacer las cosas en Chile. Pero no todo está dicho tras el encuentro de Renovación Nacional en los Andes. Aunque RN no respaldará ningún candidato fuera de la Alianza por Chile, la alternativa de Arturo Frey Bolívar no está descartada. Algunos sectores de la colectividad consideran que los votos del ex senador de C pueden valer oro ante una segunda vuelta. Para el aludido, este tipo de negociaciones no lo convencen y no ingresará a la coalición de derecha. Hoy día se ha clarificado, se está clarificando el cuadro político. Hay un socialismo, por un lado, con todo lo que representa en el pasado y en el presente socialismo. Hay una derecha política que no es solución para Chile, que no es ganadora. Y hay un centro que representa a la inmensa mayoría de los chilenos. Y creo que hoy día se están dando las condiciones para que justamente mi candidatura sea la candidatura que tenga el socialismo. Ahora, yo no pienso en segundas vueltas. Consciente de que las ofertas políticas le lloverán a Cántaro, Frey Bolívar dice estar dispuesto a soportar el chaparrón. Luego de que Saldívar pierda las primarias de la concertación y él sume los votos de la ADC, el ex senador advierte que la derecha entenderá, pero tarde, que la VIN no tiene ninguna posibilidad frente al socialismo de Lagos. Mientras aquí en el país todos se preparan y caminan para las elecciones del mes de diciembre, les contaremos que en la jornada del domingo hubo elecciones presidenciales en El Salvador y el partido gubernamental Arena habría mantenido su supremacía con Francisco Flores como candidato, marcando un 53% al cierre de las urnas, un 53% de los votos en la primera vuelta. Hacemos una pausa ahora y ya regresamos con los sorteos del fin de semana que usted está esperando a ver si es el ganador. Ya regresamos. ¡Suscríbete! El nuevo Pampers Premium, el mejor pañal del mundo porque es el único con dermacrem con aloe que se traspasa la piel de tu guagua formando una capa que la protege del contacto con el pipí. Compruébalo, en pocos días su piel estará más seca y más suave que nunca porque ahora con Pampers con dermacrem el pipí no moja. Pamela Anderson en el cine para adultos de Chilevisión como usted siempre quiso verla. ¡No se mueva de ahí! Sienta el fuego de una pasión sin límites. Almas desnudas. Este lunes a las 11 en nuestro cine para adultos porque a Pamela Anderson Chilevisión la tiene. Para viajar por los distintos campos del saber para ayudarte en tus tareas para responder a todas tus preguntas para sacarte las mejores notas guíate con la nueva revista Apuntes. Ponte Apuntes un 7 todos los martes gratis con las últimas noticias. Además exige el coleccionable los 100 personajes del siglo XX con el primer fascículo gratis la carpeta para coleccionarlos cada martes con las últimas noticias. Si quieres terminar con la monotonía del lunes y disfrutar de los mejores chascaros junto a la dupla más divertida no puedes dejar de ver TV Condoronites. Este lunes a las 10 porque lo mejor en entretención Chilevisión lo tiene. Bueno, le invito a revisar ahora los sorteos de este fin de semana para saber si usted es millonario vamos a comenzar por el loto le parece sin ganadores con 6 aciertos resultó el loto de este fin de semana los números sorteados son 12, 13, 15, 27, 31, 32 como dice el 28 en la revancha tampoco hubo ganadores con la combinación 9, 11, 15, 22, 25 y 29 tampoco hubo ganadores con 14 aciertos en la pirámide los números son los siguientes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21 y 24 se acumulan 300 millones para el próximo sorteo en la pirámide vamos por el quino donde tampoco hubo ganadores con el máximo de los aciertos que es 15 los números sorteados son 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 y 24 se acumulan 700 millones para el sorteo el próximo domingo el premio mayor de la polla chilena de beneficencia fue para el boleto 8, 9, 5, 9, 7 terminaciones 7 y 2 y por último en el imán los números sorteados son 1, 2, 4, 6, 17, 20, 21 y el número extra es el número 25 estamos terminando la revisión de las más importantes noticias ocurridas en el ya concluido día domingo 7 de marzo gracias por habernos acompañado y desde ya que comience una muy buena semana que descanse muy buenas noches Artesanos del Cochiguaz el mejor pisco artesanal del mundo presentó Chilevisión Noticias El Tiempo El Tiempo en Chilevisión Buenas noches Buenas noches le invito ahora a revisar el pronóstico del tiempo para todo el país ayer en Santiago presentó cielo despejado la temperatura mínima fue de 8 grados 7 décimas registrándose a las 8.20 de la mañana mientras que la máxima alcanzó 23 grados 7 décimas a las 5 y cuarto de la tarde en la zona norte entre Arica y Antofagasta se presentará con nubosidad parcial Copiapó estará despejado desde la serena Talca cielo despejado Concepción despejado Temuco Puerto Mont y Castro continuarán con nubosidad parcial en tanto Puerto Aicénico y Aique estarán con cielo despejado Punta Arenas cielo nublado con chubascos Isla de Pascua presentará nubosidad parcial la máxima probable será de 28 grados La Antártica amanecerá con cielo nublado y chubascos de nieve la máxima esperada es de 1 grado bajo cero Cielo despejado se anuncia para hoy en la capital con temperaturas extremas probables de 7 la mínima y 29 grados la temperatura máxima Recuerde la restricción vehicular afecta hoy a los automóviles no catalíticos cuyas patentes finalicen en los dígitos 3 y 4 Siga nuestra sintonía Gracias por acompañarnos Muy buenas noches Centro de Seattle 2 de febrero de 1996 ¿Cómo se dice Baby Sun en el mundo? Pumper ¿Y en Chile? Baby Sun el panel que siempre has elegido cambió su nombre a Pumper para que le des a quien más quieres lo más avanzado para cuidar su piel Ya sabes Baby Sun ahora se llama Pumper preferido por las mamás del mundo para el cuidado de la piel de sus guaguas ¡Gracias! 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 Alejandro Guillermo Televisión lo tiene ¿Qué es un boxer? Un perro grande que se ve más o menos así ¿Aún te sientes así en esos días? Tú eliges ¿Por qué no sentirte seca y protegida con Lady Sun Excel? Es súper delgada absorbe mucho más que las otras y mantiene la humedad lejos de ti Te sentirás libre Tú eliges cómo sentirte Lady Sun Excel Seguro que protege Pamela Anderson en el cine para adultos de Televisión como usted siempre quiso verla ¡No se mueva de ahí! Sienta el fuego de una pasión sin límites Almas desnudas Este lunes a las 11 en nuestro cine para adultos porque a Pamela Anderson Televisión la tiene Las bailarinas lo llamaban el francés porque colgaba poemas en francés en las vitrinas Pude ampliar la imagen y saqué el audio del original Es una fantasía no podría pagar lo que me toca y seguiré pagando hasta que vuelva a casarse Búscale otro esposo Conozco a una gran chica Es graciosa muy graciosa y es muy lista De acuerdo ¿Quién es ese hombre? Buscar al hombre ideal Te encontraré al señor Maravilla Sí Claro que sí Puede resultar una elección demasiado difícil El señor Maravilla Este lunes a las 7 de la tarde Chilevisión lo tiene Se llamaba Lobo Teníamos como la misma edad Tuvimos que cavar un hoyo inmenso porque el Lobo era un perro grandote No me acuerdo qué dijo el Papa si es que dijo algo Pero él estaba ahí al lado mío y eso bastaba Soy papá Me gustaría que mi hijo pudiera sentir que estuve a su lado cada vez que él me necesitó Sí Cuando menos lo imaginamos ¿Cuándo conseguirá un amigo nuevo la señorita McAllister? Con esa manera de vestir La vida nos puede sorprender Haremos un trato Si me permites alojarme aquí para detener a Fortrail serás mi socia Y convertirse en una aventura vertiginosa y total Me enamoré de él Nancy Amor a primera vista Este martes a las 10 Lo mejor en entretención Chilevisión o Tile Pamela Anderson en el cine para adultos de Chilevisión Como usted siempre quiso verla No se mueva de ahí Sienta el fuego de una pasión sin límites Almas desnudas Este lunes a las 11 en nuestro cine para adultos Porque a Pamela Anderson Chilevisión la tiene Terminan aquí las transmisiones de Chilevisión Nuestra programación ha sido creada pensando en usted Una ventana abierta a la información cultura y entretención Transmitimos de Arica a Punta Arenas Es nuestro anhelo ser el puente de unión de Chile y todos los chilenos y es por ello que trabajamos día a día para llegar a su hogar con lo mejor En algunas horas más nos volveremos a encontrar Muy buenas noches y dulces sueños les desea Chilevisión podrás Chau smarts chau 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 Gracias por ver el video.